¿Y aquí dónde estoy? ¿En la casa de quién? En la casa del Felipe y la Antonia del Mariquita ¿Por qué voy a decir? ¿En qué? Claro, eso es un papullero de Murcia ¿Pullero? ¿Sólo en el salto? No veo cariño ¿Qué pasa? ¿En el jefe no compró? ¿En el que se abarra? ¿En el que se abarra? ¿En el de Puller? ¿Pullero? Claro, ¿no? ¿De Puller? ¿Pullero? ¿Cómo te llaman? ¿En el de Puller? Bueno, aquí ya estamos esperando ya Voy a sacar un video